¿Por qué fue que suspendieron lecciones? Porque estaban haciendo la fumigación en el comedor, porque había plagas de ratas y cucarachas, por eso. ¿Y qué fue lo que sucedió a partir de la fumigación? Había muchos estudiantes que se les salía, estaban gritando, les estaba viendo los ojos, entonces se los llevaron en la ambulancia. ¡Gracias!